Ayer volví a pensar en ti, sé que tú no eras para mí Yo sé que un tonto fui, de enamorarme de la persona que no te vi Ayer volví a pensar en ti, sé que tú no eras para mí Yo sé que un tonto fui, de enamorarme de la persona que no te vi Ayer me acordé de la vez que te hice mujer Quise olvidarte pero el cora no quiere entender Ya no hay nada que hacer, solo las fotos ver Cicatrices que ni con alcohol sanaré Se acerca Navidad y yo quería estar contigo Porque te has ido, pregunto, dolido Con guitarra y vino, ni así te olvido Siento como que estoy muerto pero vivo Me enamoré de un personaje que no tiene corazón El payaso más tonto siempre fui yo Doctor, deme una receta pa' este dolor O no hay curación, dígamelo por favor Espero que estés bien recordando mis besos Yo sé que tú también me piensas en momentos Nada es eterno, sigo amándote en silencio Ayer volví a pensar en ti Sé que tú no eras para mí Yo sé que un tonto fui De enamorarme de la persona que no te vi Ayer volví a pensar en ti Sé que tú no eras para mí Yo sé que un tonto fui De enamorarme de la persona que no te vi De enamorarme de la persona que no te vi De enamorarme de la persona que no te vi De enamorarme de la persona que no te vi